El futuro de la vida El futuro de la vida Mi ambición fue tremenda. Quiero hacer algo secreto. Una película que diera las alucinaciones de LSD. Si tomara LSD, para cambiar la mente de todo el mundo. Michel Sidhupe me dijo, quiero hacer una nueva foto con ti. ¿Qué quieres hacer? Yo le dije, ¡Dune! Y él me dijo, ¡yes! Este es el más bonito libro de la science-fiction. La biblia de la science-fiction. Un édición mundial. Yo no leí Dune, pero tengo un amigo que me dijo que fue fantástico. 3,000 dibujos. Yo filmé la foto, el movimiento de la cámara, el diálogo. Desimiendo los espacios, los colones, el todo el mundo. El castillo abrió la boca, y el espacierre entró en la sangre. Su visión era tan grande, tan grande, tan grande, lo que nadie le hizo en ese momento. Lo que George Lucas no iba a probar en Star Wars, es enorme. Partido de Holler's genius fue encontrar la gente. David Carradine, Mick Jagger. Dali, el emperador de la galaxia. Dali, can I have a burning giraffe? All right, we'll have a burning giraffe. Orson Welles. I say, I don't want to do it. I say, if you do the picture, I will hire the chef of the restaurant, and you will eat us here every day. And I say, I do it. Giger nunca había hecho películas. I say to Giger, I need you as you are. Alejandro completely motivated you. It was wonderful. We will change the world. People did not do this film because they were afraid of his imagination. This is a movie that has its fingerprints all over so many other movies. Blade Runner, William Gibson, Matrix. Giger, he made the monster of Alien, and Hollywood started to use my group. It always leads back to Jodorowsky. Could be fantastic, no?